Hola a todas gracias por acompañarnos otra vez esta semana durante otro de nuestros seminarios web. Mi nombre es Brianda. Yo soy una consejera con Genesis. Hoy voy a estar presentando yo sola y el video será un poquito más corto, pero de todos modos me gustaría repasar las medidas de seguridad con ustedes. Es importante recordarles que esta presentación es para fines educativos solamente. Si usted está preocupada sobre su situación, tenemos más información más adelante. Asegúrese de que usted vea ese video en un lugar seguro donde solo personas seguras puedan escucharlo. Recuerde borrar el historial de su navegador después de ver el video a caso de que alguien esté monitoreando su teléfono o su computadora. Le queremos recordar que si necesita abandonar el seminario web de Zoom en vivo pues tiene que darle finalizar varias veces a la aplicación y luego después cerrar la página de Zoom que se abre en su navegador. Le pedimos otra vez que por favor no utilice la función de chat en esta llamada de Zoom. Si usted utiliza esa función se publicará su comentario al igual que su nombre y todas las personas que nos acompañan en vivo al igual que las que verán el video en YouTube van a poder ver su nombre y lo que usted comentó. Entonces para proteger su confidencialidad le pedimos que cualquier pregunta la dirija directamente con nosotras. Si usted está en crisis y necesita ayuda de inmediato a bueno no de inmediato verdad pero de planificación de seguridad de emergencia o si está buscando refugio de emergencia debido a la violencia doméstica pues nos puede llamar a nuestra línea de las 24 horas al 214-946-4357. Si usted desea inscribirse para recibir consejería en Genesis o solo desea hablar con alguna de nuestras consejeras pues nos puede llamar al 214-389-7700 y obvio pues si necesitan ayuda de emergencia y se sienten seguras pues llamar al 911. Le recordamos que si usted tiene alguna pregunta sobre la información de hoy por favor diríjalas a nosotras directamente ya que no estamos monitoreando los comentarios en los videos de YouTube ni las preguntas en este en la sección del chat de Zoom. Y también les quiero recordar las líneas de crisis o de emergencia. Y también les quiero recordar las líneas de crisis o de emergencia, nuestra línea de 24 horas y aquí de Genesis, la línea nacional de violencia doméstica y la línea de crisis para suicidio. So, hoy me gustaría que me acompañaran a hacer una meditación guiada. Sé que para todos nosotros este tiempo es un tiempo muy difícil, un poquito raro, ya que continuamos teniendo que distanciarnos socialmente. Todavía hay muchas cosas que pues causan un poquito de ansiedad y incertidumbre, ¿verdad? Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con la escuela de los niños. Obvio eso afecta a quién va a cuidar los niños cuando tengan que regresar al trabajo ustedes. Entonces, creo que hoy es una buena idea tomar solamente unos 5, 8, 10 minutitos para descansar. Esta meditación guiada va a utilizar pues su respiración al igual que su imaginación un poco. Si les pido que tengan un poco de paciencia conmigo ya que no pude encontrar una versión en español y voy a ir traduciéndola como voy leyendo, ¿ok? Este video, más que nada, quería que ustedes vieran lo que son las nubes. Quizás puedan escuchar un poquito la música, pero más que nada pues un visual para relajarnos un poco. Ok, en lo que yo me acomodo bien, ustedes también aprovechen para sentarse o acostarse a donde se sientan más cómodas. Entonces, les recomiendo que pues busquen un lugar donde no vaya a haber distracciones por unos 5, 10 minutitos, ¿ok? So, para empezar, les comenté que nos vamos a enfocar en la respiración, ¿verdad? Entonces, para empezar hay que exhalar todo el aire de nuestros cuerpos. De esta manera, es fácil que los pulmones se llenen por sí solos. Observe cómo sus pulmones saben exactamente cuánto aire deben inhalar, por cuánto tiempo deben contenerlo y cómo deben exhalarlo automáticamente. Cuando se sienta cómoda, puede ir cerrando los ojos, o quizás enfocándose en algún objeto que la haga sentir tranquila y con paz. Piense sobre el aire que circula por su nariz. Rara vez nos ponemos a pensar en cómo se siente el aire, pero siéntalo ahora. Observe lo delicado que se siente dentro de la nariz y note cómo la llena completamente. Siga pensando en cómo su respiración oxigena su cuerpo consiste en un proceso sin esfuerzo, un proceso natural y fácil. La próxima vez que inhale, si puede, deje ir el aire que vaya hasta el fondo hacia su ombligo. Si se le hace cómodo, haga que el aire empuje su ombligo un poquito hacia afuera. Cuando respire así, podrá sentir que se mueve su pancita. Es un poco como echar agua en una jarra. Primero, el agua se va al fondo de la jarra y luego se llena hasta arriba y se parece mucho al modo como respiramos. Se dirige primero abajo hacia su vientre y luego llena sus pulmones por completo. Piense sobre su respiración mientras inhala y exhala. Observe ahora, poniendo atención a su respiración, cómo está empezando a eliminar la tensión de su cuerpo. Sus músculos se relajan, volviéndose más suaves, más sueltos y más y más cómodos. Observe cómo algunas partes de su cuerpo pueden sentirse más pesadas y otras más livianas. Es muy interesante, observa lo todo. Observe cómo su cuerpo se vuelve más tibio y las sensaciones agradables se vuelven más fuertes. Tal vez pueda notar que una parte de su cuerpo se siente tibia en particular y que otra, tal vez sus brazos, se sientan muy pesados. Otra parte, no estoy segura cuál, se siente bien. Es tan agradable simplemente soltarse y dejarse llevar por el flujo de la respiración mientras que la relajación alivia cualquier incomodidad, cualquier preocupación, alojándolas más y más. Exhala ahora, mientras que su cuerpo se acomoda en una nube blanca y suave, pero lo suficientemente fuerte como para levantarla fuera de su asiento, fuera de su cama, lejos de su incomodidad, lejos de su estrés, lejos de todas sus preocupaciones. Todo lo que no quiere, se está quedando abajo. Sus preocupaciones, cualquier tristeza que no quiera sentir en este momento. Todo mientras su cuerpo se eleva sobre la nube. Usted se acucurra en la nube blanca, jalándola sobre sí misma como una manta y sintiéndose arropadita y calientita. Tal vez sienta como si estuviera flotando y si así fuera, se siente muy agradable. Conforme avance sobre la nube, se aleja más y más del estrés y de las preocupaciones. Continúe respirando. Concéntrense en las sensaciones pacíficas de su cuerpo. Sienta lo relajado que están sus músculos. Sienta lo calmada y en paz que se sienta. Siga respirando y disfrutando de su viaje en su nube. Sienta lo relajado. Cuando esté lista, se puede imaginar aterrizando su nube. Continúe respirando y cuando esté preparada, puede abrir sus ojos. Sienta lo relajado. Pues muchas gracias. Les dije que el video de hoy iba a estar un poco corto ya que pues quería que nada más nos enfocáramos en relajarnos un poco. Esta es una meditación que ustedes pueden practicar varias veces guiada y luego después sin tener que estar escuchando mi voz. Porque ya estarán familiarizadas con el proceso y será más fácil que ustedes solas puedan llevarse a ese lugar de paz y tranquilidad. Especialmente con estos tiempos que quizás todo el día están súper preocupadas, todo el día están súper ocupadas también. Eso es algo bien, ¿verdad? Esto es algo bien simple. La respiración es algo que podemos llevar con nosotros a todas partes. Como menciona esta práctica al principio, ¿verdad? La respiración es algo natural. Noten que en realidad no cambiamos nada en nuestra forma de respirar. Nada más nos enfocamos en el proceso natural que pues nuestro cuerpo sigue, ¿verdad? Y pues espero que esto les haya ayudado. También sé que a veces este tipo de visualizar las cosas no funciona para todas y eso está bien. A veces simplemente el respirar y solamente enfocarte en tu respiración es suficiente para tranquilizar a tu mente y descansar un poco. También pues las invito a que repasen nuestros videos anteriores, que también dan ejemplos de otros ejercicios de afrontamiento o herramientas de afrontamiento. Mi nombre es Brianda. Aquí tienen mi número de teléfono y correo electrónico. Y cualquier cosa pues me pueden hacer las preguntas que necesiten. Ok, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.